Fíjense que en otros temas ante la indignación que surgió a raíz de que se diera a conocer que el violador confeso de Ainara Suárez, Axel N., pasaría en libertad asistida su condena de dos años, dos meses y 22 días tras ser encontrado culpable del delito de violación equiparada trata de personas y pornografía infantil. El equipo legal de Ainara decidió explicar por qué se llegó a esta conclusión. Ellos escriben ante la especulación, aclaramos el tratamiento procesal y en cuanto a las penas y su ejecución obedece a la característica del sistema de adolescentes. Frente a ello, Ainara tomó la decisión de ir adelante con el procedimiento abreviado, con nuestra asesoría, para evitar que el adolescente saliera sin condena, sin estar sujeto a un programa y la revictimización de un procedimiento ordinario. De esta manera, Ainara consigue verdad, cierta justicia y garantías de no repetición si el adolescente incumple, se va a internamiento. Es importante señalar que Axel admitió su responsabilidad penal por los hechos. Se comprometió a colaborar con las autoridades por los delitos cometidos en agravio de Ainara. Deberá asistir a cursos y sesiones en materia de perspectiva de género, nuevas masculinidades y violencia contra las mujeres. Además, Ainara decidió no aceptar las disculpas de Axel durante la audiencia y continuará buscando justicia para que sus demás presuntos agresoros no queden impunes. Mientras tanto, la influencer Jocelyn N. continúa presa por supuesta pornografía infantil. O sea, quienes la violaron, ya salieron dos de los... Porque los otros tenemos los han agarrado. Así es. Y la que hizo comentarios muy misóginos, muy... Es que no entiendo, machistas de una mujer a otra mujer, pero muy misóginos y muy atascados y muy horribles. Pero ya estuvo cuatro o cinco meses en la cárcel. Pero ella no por sus comentarios, sino precisamente por recibir... Por posesión. Por posesión de pornografía y distribución de la misma. Siendo mayor de edad. Sí, distribución... ¿Cómo te diré? Lo sube en YouTube, ¿no? No, no lo sube en YouTube, sino que ella describe perfectamente todos los hechos y posesión, por supuesto. Porque en una captura durante la narración de los hechos que menciona Mona, se alcanza a ver en el celular parte del video y es prueba vital para enfrentar este proceso. Ahora, como bien decíamos cuando estamos platicando de esta información, si el chico que se le juzga es menor de edad, no se le puede juzgar como un adulto, sin embargo, ya queda con este... Pues, antecedente penal. Antecedente penal de violador. O sea, eso no se le va a quitar de abuso sexual. Violador confeso, ¿no? No se le va a quitar nunca. Lo que tenemos que ver es, y que también comentábamos en Junta, es tener que ver cómo las autoridades están actuando en esos casos. Porque tenemos el caso de Riggs, que es confeso, sale y ¿qué pasa con la víctima? En el caso de Nat Campos, tenemos el caso de Eleazar Gómez, que no es abuso sexual, evidentemente, es por golpes y agresión, pero también sale confeso, ¿por qué? Por estos procedimientos que hacen abreviados, pero al final las víctimas ya no saben si confiaron o no en las autoridades, porque es muy desgastante. No quedan conformes. En los procedimientos abreviados, puedes violar, puedes madrear, y no pasa nada. Sales en dos, tres meses, sales por el procedimiento abreviado, hombre. O sea, aquí la fortuna de estos y de estas mujeres que han decidido aventarse este tirito, por así decirlo, es que no lo hacen, y lo han dicho, no lo hacemos por nosotras, lo hacemos por las que siguen. Porque al momento que estas personas cometan otro delito igual, directamente van a la cárcel. Y ya no hay forma de... Fíjate que, bueno, especificando bien con Jocelyn N., cuídense que ella tenía, obviamente, unos ocho millones probablemente de seguidores. Una mujer, sí, muy influyente, con una generación. Y justo en un videoblog, Jocelyn reconoce tener en su poder el video de la agresión y describe el contenido a todo su auditorio. Antes de ser borrado de la cuenta oficial, el video tenía ya público potencial de 7.5 millones de personas. O sea, ¿sí lo publicó? No, la descripción. Lo narró. Pero sí, exacto. Y la mostró y dice, aquí lo tengo. Y pues ahí se ve, si tú congelas, se ve ahí. Ahora, a mí me llama mucho, me estruje incluso el corazón escuchar lo que se está manejando aquí, y las razones de Ainara que son, ya no quiero más re-victimización. Y como muchas de las personas que, como bien decías, Lalo, han sido valientes en denunciar, se ven re-victimizadas. Se ven re-victimizadas por el sistema y también por quienes, como usted y como yo, las hemos criticado. ¿Por qué no hablo antes? ¿Por qué se muestra así? ¿Por qué? ¿Por qué? Son víctimas. No tendrían ellas que responder por qué, sino los violadores. Los agresores son los que tendrían que responder.